A una la despedida sojera, una antorría, una barbaridad, desde por la mañana temprano, van con la ayuda. A mi prima desde tempranito, la llevaron en un barco por la playa y en el mismo barco ya hermoso, luego se bajó y a las cuatro fue a tomar café y un chupito de dos y a las seis y un mojito y tiriti, 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 tirita, y unos dulces a las siete pa' reponer fuerza porque hay que aguantar. Y después a las nueve, aunque ya cansada, fue de cenita y después del postre ella empezó con los cubatitas y se fue a bailar, aunque decía no puedo más. Y a las seis de la mañana fue pa' los bojitos reventar y cuando ella vio el caso demandado de la criaturita se cayó en el hombro y se pegó una cabezarita pa' reírse del montón, pa' los carnavales pa' luchar por suerte, por la mujer y la libertad déjate de panfina y vente de brazo de la mitad a los carnavales, a los carnavales